Con todo cariño para todos los médicos Con un pedazo de cielo Mi Nicaragua se formó Por eso es lindo este suelo El suelo donde nací yo Sus lagos son serenatas Maravilloso talismán Son dos leyendas de plata El concibol que hay solo otra Qué linda, linda es mi Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Agradeciendo a todos los medios de comunicación Sin ustedes tampoco hubiese sido posible Y a todos aquellos patrocinadores La raza nicaragüense Nicaragüense por gracia de Dios Sabe de luchas y de honor Y luce altiva en su frente Los esplendores de su sol Solo en Darío se explica La intensidad de su creación Tenía que ser única Del mundo entero admiración Qué linda, linda es mi Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios A nuestro patrocinador oficial ¡Claro! Bella y valiente de veras Es la mujer que aquí nació Igual a Rafaela Herrera Que a los piratas derrotó Con un mantón de acuarelas Con los paisajes de un tapiz Con noches de lentehuelas Así se viste mi país Qué linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios ¡Gracias!